Buenos días amiguitos, ¿cómo estamos? Nos pidieron mucho los mensajes de la caja de comentarios del video de Dragon League así que vamos a ponernos en el video de Dragon League y más que nada el combo que nos pidieron de las dos cartas de cómo es que se termina con la Final War y, sobre todo, que entiendan cómo es que tienen que jugar Dragon League en cuanto a lo que a mí respecta y yo pienso de cómo se debe jugar el mazo cómo jugué el mazo particularmente y bueno, solo una explicación de qué es lo que tienen que ir buscando qué es lo que tienen que ir priorizando qué es el valor más importante del mazo porque la verdad que después de buscar combo en internet van a encontrar un montón un montón de videos de horas explicándote un millón de combos pero ahora te explican cuál es la esencia del mazo y qué es lo que en realidad necesitan o cuáles son las decisiones más correctas o con mayor valor a la hora de hacer ciertas cosas porque terminar la mesa final es bastante fácil si ustedes se ponen a practicar solo se van a perder la mayoría de los combos lo importante es qué hacer a partir de la primera mesa qué hacer a partir de que los oponentes juegan y qué hacer cuando nos devuelve turno eso es lo más importante así que bueno, vamos a pasar a ver los combos dale, empezamos vamos a empezar con el primer combo que es el que más nos pidieron y que entiendan más o menos de qué va el combo más solicitado el combo más solicitado ahí abajo vamos a hacer una explicación fácil después lo que tiene Dragon Nick es que el resto del duelo tirando cartas, haciendo combos, jugando dependiendo de lo que tiene la mano el proponente nosotros podemos llegar a casi cualquier carta del mazo de los dragones obviamente pero esto es para que entiendan cómo arrancar sí o sí el combo para bajar la fusión con la menor cantidad de cartas posibles son medias específicas, yo lo entiendo obviamente pero como le digo en el mazo tenemos mucha manera de llegar a ambas dos lo que vamos a hacer es Normal Summon y vamos a hacer efecto de él y vamos a costear al uveleon de la mano al cementerio con el costo del uveleon lo que vamos a hacer es buscar el monstruo que hace que esto tenga sentido, no? vamos a hacer link de uno porque necesitamos que vaya al cementerio nuestro monstruo vamos a buscar Special, esta es la zona link acuérdense que tenemos esto en mano efecto, vamos a buscar una carta más simplemente para que salte una handtrap esto no tiene mucha más explicación es para ver si hay drol, si no hay drol a partir de ese momento la jugada va a cambiar esto también va a ser nuestra mano ahora vamos a devolver esto a la mano vamos a vanillar para devolver esto a la mano a partir de este momento el combo es bastante sencillo lo importante es que no hagan la idiotez de descartar y buscar porque van a perder es algo que tenga mucho más extenders claro, acá cuando cambia depende de la carta que tenga en tu mano claro, lo que tiene Dragon Link es que a medida que después más adelante lo voy a mostrar el mazo tiene una teoría de juego de normal sumus más extenders el resto del mazo son todos extenders vamos a hacer efecto de él y vamos a vanillar fuera del juego la fusión level 8 que necesitamos por ser Special ahora efecto de él lo vamos a fusionar a estos dos al cementerio, esto nos va a quedar en mano y vamos a empujar a Leandr al trabajo ¿cuál es el tema de esto? hasta acá es una embujar sencilla y no tenemos tres negaciones, la verdad es que van a ser dos la tercera en general le van a pegar por la talla pero va a renacer y va a poder seguir jugando a partir de este combo es que salen todo el resto ¿por qué? porque a medida que el mazo empieza a robar más extenders la mesa empieza a ser más agresiva este sería el combo uno de cómo lo necesitan ahora vamos a pasar al combo 2 y les voy a explicar por qué es que el mazo es la teoría del juego del mazo realmente el mazo tiene solamente tres normal sumus después hay diferentes versiones actualmente se juegan primitives pero los tres normal sumus del mazo son estos ambos por sí solos dejan una embujar algunas más fuertes otras más chicas juegan alrededor de ciertas cosas alrededor de droll podemos alrededor de por ejemplo de Nibiru esto simplemente deja una interrupción que va a ser SP en este momento porque Savage está muerto antes hubiese sido una omni en este momento no ahora dependiendo de la normal suma que tengamos vamos a tener cuatro cartas más del mazo vamos a elegir la más común va a ser esta y vamos a agarrar cualquier carta va a ser justamente Luele recuerden que tenemos tres cartas más en el mazo y ahora arranca los combos vamos a hacer link de uno otra vez la jugada de Ali es siempre la misma en medio lineal perfecto para bajar un campo vamos a buscar perfecto a él vamos a buscar como cadena 2 vamos a buscar abajo vamos a descartar y vamos a buscar porque si en este punto nosotros no nos comimos droll cada avance de paso que hagamos en el que sigue nos va a explicar como es que él tiene la mano diferente del oponente en este punto si no hay droll nosotros ya podemos jugar descartando Lueleon en el caso de que haya droll vamos a bajar vanillando vamos a buscar especial y esto va a terminar en una pelotita y pasar lo más importante que entiendan de Dragon Link es que al tener gran cantidad de maneras de ir buscando cartas del mazo podemos ir prediciendo en algún punto la mano que tiene el oponente dependiendo de la mano que tenga el oponente es como va a ser nuestra mesa final y como queremos sacar la mayor cantidad de valor posible vamos a vanillar vamos a buscar claro por ejemplo si en tu mano uno quiere priorizar la regain porque tiene más bestials podes ir por Lueleon antes de buscar el Dark Metal Dragon y así claro exactamente hay que entender que también lo más importante de este mazo es que tiene una manera de jugar diferente contra cada matchup los bestials son muchísimo más fuertes contra mazos que juegan en el cementerio estrictamente como por ejemplo Labrend Labrend es un mazo que en general tiene las cartas no porque lo tenga por la bali sino porque deciden jugar una o una de ciertas cartas algunos muebles juegan uno solo entonces priorizamos unillar eso para pasar por arriba y ganar la prioridad de Dragon Link que entiendan lo más importante es llegar a situaciones de juego donde nosotros somos muchísimo más favorables que ellos porque nuestro grinding es muy alto tenemos cantidad de manera de llegar a dragones de todo el mazo del cementerio de recuperarlo y puede jugar alrededor del Vanish también entonces tenemos manera de recuperar del mazo del cementerio del removido tenemos un montón de herramientas como Redignet que nos dan valores infinitos podemos jugar modulando su cementerio la realidad es que a Yui se amplió mucho existe mazos como Ritual Beast existe mazos que dependen mucho del Vanish ahora se viene Mali por ejemplo entonces nosotros castigamos mucho el Vanish de los oponentes existe SP al existir esta carta y esto es una manera de conteriarlo él tiene que decidir si la manera correcta de jugar con su SP es decir si quiere perderlo o no o si decide que esa SP quiere que sea nuestra y eso también nosotros vamos a seguir con esto buscamos el Vanish el Vanish el Vanish el Vanish en tus manos esto Vanish habíamos quedado acá al saber que no hay droll y saber que estamos en la 1, 2, 3, 4 tercera invocación cuarta invocación que tenemos acá tenemos el Vanish seguro porque existe también Ibiru así que ahí hacemos otro paso buscamos Lubeleon buscamos perdón magnamut vamos a tributar acá y acá estamos en quinta invocación si acá no hay Ibiru esta carta lo acaba de chequear porque no nos va a dejar activar efecto solo que tiene una vega entonces hay otro check in de nuevo si pasa automáticamente acá es casi vía libre no hay una persona que si toma la vía correcta es dejarte hacer todos los extenders posibles del juego porque no tendría ningún sentido activamos volvemos si para explicarlo un poquito más sencillo para la gente el lo que acá quiere decir es que cuando uno ya invoca a Lubeleon su efecto es un Ignition así que lo tiene que declarar por lo tanto si no te tiene Ibiru en la Summon y accedes a la Regain prácticamente no hay Ibiru porque este es el mejor spot digamos para dejarte sin tantos recursos ¿no? porque la Regain es una carta ridícula que no tiene que estar en circulación así que nada de eso tienen que tener también en consideración que una vez que esto entró en juego ya Ibiru no tiene un valor tan grande porque salvo en este escenario que ya pasó siempre vas a tener un Beastian en secretario entonces Ibiru te va a dejar con un Beastian y te va a dejar con el token entonces en algún punto tenemos otro extender nuevamente para poder hacer Macarena para poder hacer algo que no sea una Final War muerta como en otros casos claro entra Regain automáticamente acá ya tenemos vía libre para jugar casi todo el mazo perfecto vamos a buscar lo bueno es que de esta forma chequeamos dos Huntras muy muy buenas que es Brolin y Ibiru que son de alto impacto así que... si por supuesto también castigamos por ahí los errores de malos jugadores porque muchas veces la gente piensa que es Bailer acá o Bailer a Link de uno entonces ahí también vamos sorteando ciertas Huntras digamos como dije hoy prediciendo la mano del rival a partir de este momento igual ya tenemos tres cartas extra esto va a entrar despertamos una carta random y acá tenemos dos maneras de jugar en general si tenemos muchísimos más Extenders vamos a buscar cartas que queramos renacer pero en el peor de la decenares que sean dos o tres Huntraps que no hacen nada vamos a tirar acá y automáticamente hacemos cuente para ir al paquete de los bloques y esto es muy bueno porque a partir de este momento es cambio de campo vamos a hacer efecto especial vamos a activar efecto de esto vamos a activar efecto de esto y vamos a vanillar algo que queramos que vuelva el mazo vamos a vanillar acá por ejemplo y va a caer especial se va a activar la real y nos va a dar un rubo extra esto va a tener el fondo del mazo lo cual hace que esto vuelva a tener otro valor real el final fondo del mazo nos va a dar una carta extra y acá viene otro gran problema de la gente 5-10 bajamos acá acá tenemos dos maneras si tenemos más Extenders vanillamos como dijimos acá en el caso de que no tengamos más Extenders en lugar de vanillar esto podemos vanillar esto con un level 4 cualquiera el que sea esto va a quedar en el cementerio y la carta va a volver a turco del mazo el efecto de esto nos va a dar un poco más acá vamos otra vez a Link acá vamos otra vez a Link acá vamos otra vez a Link de nuevo acá vamos a Triple Burst el efecto de esto vamos a ir acá vamos a hacer Link de 2 fíjense además que ya soltemos un montón de jugadas del oponente de Handra en el caso de Gobel Imperman ahora en este momento Impulse tenemos muchas boneras saltando y averiguando la cantidad de cartas que tiene en mano y esta es la mesa de mayor valor de Dragon Link porque muere a menor cantidad de cartas posible y da un mayor valor en el turno rival efectos de esto vamos a romper el campo vamos a bajar el último monstruo que tenemos y vamos a hacer SP IP perdón a ver para que se entienda hay un montón de mesa de Dragon Link termina en un montón de cosas esta es la mesa de mayor valor posible esto son muchas cartas en el turno rival son muchas cartas en el turno rival esto son muchas cartas en el mazo en el turno rival va a ser esto para recovery va a ser esto si llegamos a tener el target que dijimos hoy de devolver al extra al mazo o devolverlo va a ser esto para pulsear en el turno rival va a ser esto para tirar los bichos que nos falten del mazo la realidad es que estas dos cartas suponen un montón de situaciones para el turno rival que son de muchísimo impacto tenemos la regain tenemos la regain en el turno rival no nos murimos a super poli que eso suele ser el gran problema de muchísimos mazos en general metas que se juegan metas que no se juegan pero la verdad es que cuando una super poli entra no te da ningún valor no se puede encadenar, rompe mesa directamente y la mayoría de los monstruos en general no resuelven nada entonces esta bueno que eso pase si hay una evenly si quieren iniciar fase de batalla es la mesa de mayor valor posible claro, es la mesa que juega el error de mayor cantidad de cosas encima tenemos la regain que va a revivir el turno rival que nos va a estar dando un robo en la end phase tenemos que buscar por mandamu entonces buscamos el mejor bestial el mejor bestial en la end phase osea que en el peor escenario que pasa es que si hay que invocar un monstruo nosotros simplemente pulseamos nuestro cementerio nos da un robo extra si recordamos que en Dreex Droom también cuando va al cementerio linkeado por IP va a llevar sus monstruos SP va a remover uno, regain lo va a devorar en mazo va a robar uno entonces tiene demasiado value la end board de cantidad de interrupciones entiendo yo, y la forma en la cual juegan alrededor de la mayor cantidad de cartas posible piensen que ademas la end board que genera demasiado valor tanto en cementerio en mazo porque podemos elegir casi todo el mazo posible se hizo solamente con un monstruo y un extender que el mazo ya como comentamos son puros extenders claro y una carta X que puede ser literalmente la contra que nos haya quedado clavado que puede ser la Charmy ahora que se estan jugando que despues de turn 1 no son tan buenas osea que el mazo tiene esas posas comunidades que es uno de los 3 normal summon que tenemos un extender cualquiera puede ser Lubellium, un Vister puede ser la Quick que invoca un un rocket del mazo puede ser incluso un mismo descarte ese es otro punto hay muchas veces que un descarte se vuelve un extender tambien hace que podemos jugar al abajo de muchas mas y una carta sub de X para poder descargar es tan bueno los combos de una carta lo que tiene grado en link es que la esencia del mazo es que todo el mazo es un extender es un fail deck entonces todas las cartas que tiene hacen que la fuerza sea muchisimo mas grande y de mayor valor posible ahora vamos a seguir con la siguiente y vamos de mejor a peor ahora vamos a explicarlo como es con safer vamos a aplicar un buen safer mas un extender que es lo mas importante puede ser esto puede ser una quick launch bueno este seria el mejor escenario en general lo pasa la descartamos porque chavos pedidos sabemos lo que hace así que gana literalmente el match hubo el mismo Lubellium que dijimos hoy en este caso vamos a hacer con Lubellium vamos a hacer amazon y en este caso vamos a tributar para el mazo tributar el mismo hace que vayamos al motor mas fuerte que tiene el mazo por así decirlo que son los con la serfer muchos cuerpos son muchisimos cuerpos y ademas vamos pudiendo jugar el chainlocking lo que tiene bueno esta jugada es que podemos esquivar la huntrap a eleccion nuestra vamos a marchar vamos a enfocar acuérdense que esto lo tenemos en mano con nuestro extender si uno ve que su mano es mas débil a cierto tipo de huntrap pilota sus chains a otro tipo de cadena claro en este caso volvemos a hacer lo mismo que planteamos hoy nosotros podemos empezar con Lubellium descartando y comernos una huntrap y no se si morir pero quedar bastante endeble o podemos probar de esta manera si hay una drol si no hay resolucion de drol a partir de este momento el camino es muchisimo mas facil lo vamos a abanillar ahi esto va a ser nuestra mano lo vamos a invocar aca y aca y subo un segundo el link está el link está vamos a hacer lo que explicamos cadena 1 cadena 2 esto nos asegura que en el peor de los escenarios posibles nosotros si o si hacemos pelotita a paso que es por asi decirlo la prioridad del mazo siempre y jugar abajo de Nibiru volvemos a jugar otra si aca no paso nuevamente nada podemos simplemente ir a esta manera no paso nada vamos a manillar para invocar vamos a hacer link de 2 nuevamente vamos a buscar vamos asegurando que el oponente siga sin tener respuesta a las otras jugadas acuérdense que tenemos 3 cartas mas lo vuelve hacemos descartamos aca podemos elegir cual es el camino que vamos a seguir la mano que viene podemos enviar safe al cementerio para en el proximo turno o en este turno poder recuperar Lugelion si sabemos que el turno del oponente va a hacer muchas negaciones o de algo por el estilo ya en este momento podemos descartar recuperar Lugelion y el turno es el turno que sigue o simplemente podemos seguir jugar mas al follow o extenderte mas vamos directamente a descartar aca vamos a saltar otra posible Ash vamos a buscar aca aca chequeamos otra vez hay otra cosa vamos a hacer efecto vamos a abanillar aca vamos a hacer special efecto va a dar otro cuerpo para el proximo turno porque la raridad es que las cartas que van a nuestra mano en general son mistial y los mistial en el proximo turno son otros cuerpos de mesa vamos a tributar aca seguimos chequeando que no haya mas cartas efecto de Lugelion otro chequeing nuevamente fíjense que cada vez que activamos un efecto la mesa se hace mas grande y mas grande y mas grande y siempre vamos chequeando que el oponente no pueda ir sobre esa mesa vamos a hacer mas grande vamos a hacer coletito vamos a hacer coletito así podemos ir a eso podemos dejarlo así como dijimos hoy fíjense la cantidad de pasos diferentes que tiene el mas cuando quedamos ahí podiamos volver a chequear otra vez si hay hora perfecto si no hay hora cae especial vamos a hacer sincro de 10 otra vez volvemos a chequear si hay Nibiru si hay algo que tenemos para devolver para romper el Nibiru efecto de esto vamos a recuperar otra level 4 vamos a hacer link de 1 nuevamente esa especie de I vamos a tributar ahora si volvemos a bajar otra vez de Lugelion efecto de Lugelion vamos a poner vamos a hacer link otra vez vamos a hacer efectos nuevamente de lo mismo vamos a terminar acá otra vez nuevo vamos a hacer coletito para no hacer efecto de esto lo tiramos acá especial un D2 y terminamos la misma vez antes y terminamos la misma vez antes con la búsqueda de la Enfei con la búsqueda de la Enfei nuevamente vamos otra vez a buscar los mismos bichos que ya habíamos buscado con el follow volvemos a tener todo el cementerio otra vez la reenca, 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 tenemos dos cartas mas de mano volvemos a tener otra vez todos los escenarios de casi todas las cartas del extra que generan presión en el turno de rival si nos extendemos demasiado y las cosas se dan buenas como ya llegamos en este caso a los rockets también ahora se vuelve esto otra presión nueva que antes no teníamos ahora tenemos rockets en el cementerio para poder generar eso estas son todas las cartas del mazo fíjense que el mazo pese a que puede arrancar con diferentes tipos de extenders que a medida que mas cartas va teniendo lleva mas o menos no a los mismos caminos pero si las cartas con mayor valor posible eso es lo prioritario del mazo dejar un cementerio muy grande tener mucho record y mucho follow en el turno rival podemos empezar a devolverlos con la serpent del cementerio claro son mas cuerpos para el follow que son mas cuerpos nuevamente si porque jugamos access code, jugamos warland asi que es importante en el follow matar y idealmente no comerse un virus en el intento si, osea lo importante del mazo que se entienda mas allá de seguir los combos y todo ese tipo de cosas es ir haciendo check in de ciertas de ciertos escenarios a medida que pasamos esas barreras y esos check ins podemos hacer mesas mas grandes en general no parece una mesa tan grande pero es como lo explicamos es una mesa con mayor valor en parte del cuerpo y que va a plantear que nosotros vamos a ir jugando aunque pasen los turnos porque lo importante del mazo no es hacer una mesa final y que el de frente diga bueno no la puedo pasar y gano sino que a medida que van pasando los turnos el se de cuenta que nosotros todo el tiempo jugamos arriba del mazo y la bola de nieve se hace cada vez mas grande y llega un turno en el que ya no son dos cartas en mesas ya son ward muy grandes son beaters que el oponente no puede limpiar son cartas que lo empiezan a condicionar una vez por turno poder matar un gusto a ribón es muy importante todos los turnos nos vamos a tener control lo importante que quiero que entiendan del mazo es eso que la idea es ir generando una bola de nieve muy grande que el oponente no pueda controlestar y ir llevándolo a escenario a lo que nosotros somos mucho mas favorables que el eso es lo mas importante si entiendan tambien que justamente el camino que tomo Juan para el regional y bueno para este formato es una versión mas control porque juega muchisimos bestials asi que la idea de el es siempre ponerse adelante en recursos y ganarle en el grandeo digamos y que justamente su embor termina mas que nada en interacciones en distintos puntos cosa de no morirse nada de ruler simplemente y poder jugar sobre eso asi que bueno me parece bastante óptimo para este formato si si totalmente a medida que vayan pasando los formatos y se meten mucho con el dragón y que esto lo hablamos otra vez es un mazo que se va a ir adaptando siempre se va a ir adaptando porque no es lo que hace el mazo sino es lo que hace el piloto en este caso que es lo que quiere plantear para ese formato que es a lo que quiere jugar y a medida que vayas no memorizando los combos sino entendiendo cual es el concepto del mazo los combos se van dando sol osea los escenarios van a ir cambiando y vos siempre vas a tener una respuesta mas óptima para cada escenario creo que esa es la prioridad de lo que le queria mostrar con el mazo lo que le queria mostrar con los combos porque como le digo van a encontrar un monton de spreadsheets son un millon de combos pero el porque es de cada uno va a ir mas por ustedes bueno no se si quieres mostrar algo mas creo que es eso mas que nada falto si los buscadores en el turno que siguen hay dos maneras de buscar en la enfe si no sabemos contra los que estamos jugando lo mas seguro posible sobre todo con magnamut que suele ser nuestra búsqueda es en la enfe buscar esto buscar esto aclara que si nosotros nos destruyeron completamente la mesa vamos a poder llegar a ellos que en general en turno 1 no se va salvo que abras eso en turno 1 salvo que abras con uno de ellos no lo vas a ver hasta la mitad del juego y la verdad es que como esta el juego actual cuando yo de space totalmente a uno no vas a priorizar eso vas a priorizar ir por google claro no es muy realista no 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 ni hablar de que robarla es un tema complejo porque obviamente esta a uno y no hay una manera de buscarlo pero si lo robamos la mayoría de los escenarios es que nosotros vamos a tener un dragón oscuridad en la mano para descartar y si vamos a buscar un dragón oscuridad en la mano para buscar un luz osea para hacerle contraer no vamos a buscar esto vamos a ir directamente por google yon y vamos a ir a los beastial que nos dan mas cuerpos grandes en mesa y que pueden encontrar diferentes y mas machados entonces la realidad es que esto lo vamos a ir a buscar a la mitad del juego entonces ya se que magnamood cuando busca el end phase tiene tres maneras de de asegurarnos el turno siguiente los targets de magnamood para end phase o por lo menos mi recomendación son esto es si nosotros no sabemos como estamos jugando un duelo 1 y queremos en el turno que sigue suponiendo que nos destruyan absolutamente toda la mesa nos comemos tres ball breakers un Evelyn Mach un Lightning o lo que sea vamos a buscar para el follow up como dijimos esto para poder llegar a esto en el caso de que tuvimos una mano de muchísimo valor y pudimos llegar a vanillar esto es ir a esto para en el turno que sigue ser un poco mas agresivos y poder llegar con esto un monstruo muy grande buscar un posible OTK esto si esto tiene en el mazo es un posible OTK casi se llaman 8 de entrada es muy bueno y si suconocemos el campo los rivales buscar un Vista claro además si eso también pega ciertas partes del combo del oponente o saca recursos del cementerio para el follow jugar mas comodo claro por ejemplo un llama un rage algo de eso si 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 por supuesto ya sabemos lo que esta jugando ya se sentimos las buqueas importantes después tenemos un montón de escenarios muy extraños hay gente que juega esto en general depende de la lista si estamos jugando contra control es una gran carta rompe dos cartas es una gran gran carta estos son los escenarios lo importante es saber para que es cada cosa osea es si queremos si no sabemos contra que estamos jugando y sabemos que nos podemos morir si queremos buscar un posible OTK si queremos jugar un hard control contra maso del cementerio en la ida y la vuelta eh magnabucho aunque resuelve una vez esta bien no tengan miedo de vanillarlo no tengan miedo de perderlo por asi decirlo porque el resto del mazo entre comillas se defiende el unico escenario horrible del mazo es cuando perdemos las dos partes mas importantes del grinding y regaing si obvio eso es todo perder una esta bien perder dos dos es complicado perder las tres se pueden tener que perder en el juego si esta muy complicado este es completamente a topdeck no es de los mejores masos es una realidad que nuestros topdeck no son tan buenos como como lo eran antes ya no existe esa base ya no existe la forma eh entonces es eso no piensen cuando ven el mazo aprendanselos como es lo más importante y despues empiecen a darle justificativo a cada una de las jugadas que hagan porque lo importante del mazo no es el turno uno es el turno dos y tres esas son las prioridades eso es lo que queria digamos mostrarles que entiendan cual es la justificación del por que el mazo se juega así y que es lo que hace eh y bueno mucho mas creo que se solucionaron la duda del combo de las dos cartas y lo mas importante que les quede como jugar al mazo si como fundamentarlo y ver como afrontar este nuevo formato y pasense de las 40 por favor áganse un favor a su corazón y pasense de las 40 porque muchos clavos muchos clavos y la verdad que estan moliendo los mazos de 40 cartas pero no es un mazo que lo necesites mientras mas toolbox le ponemos al mazo mas fuerte se hace y el oponente no puede jugar alrededor de tantas cosas es increible jueguen dragones jueguen dragones mi recomendacion en este formato es viste al control eh sufre mucho mulcharmes pero poder jugar el turno rival hace que se justifique claro jueguen jueguen muchisimo y bueno muchas gracias por el espacio Juanma